El curso de carnicería He hecho un curso de carnicería y con este objetivo de hacer el curso es buscar a encontrar trabajo. Estoy haciendo una formación ahora mismo por Barcelona Activa que es de ayudante de comercio, en la especialidad en fruta y verdura. He aprendido bastante tanto como elaborar de cara a atención al cliente. Hemos hecho de todo un poco. A través de programas como el de Barcelona Activa y el de Mercabarna s'ofereix la posibilidad de conocer un oficio que no imaginaban que podía ser un oficio para ellos, un oficio de futuro. El curso es un poco para tener una base. Estamos aprendiendo lo que son las variedades de la fruta, qué quiere decir los productos ecológicos, cómo montar un lineal con las frutas, con las verduras. Lo que es hacer la botifarra, las hamburguesas, todo eso me encanta. Hay muchas vacantes porque no hay gente que haga el oficio. El oficio se va perdiendo. Entonces, al hacer estos cursos lo que hacemos es que la manipulación del producto no se pierda. Yo tenía muchos objetivos, pero fundamentalmente tenía dos. Que acabasen teniendo interés y amor por la carnicería y al mismo tiempo de empoderarnos. Que pudiesen tener una experiencia de éxito y eso es aconseguía. Ellos nos enseñaron un poco de todo, cómo comportarnos en una entrevista, las cosas que podíamos responder, las posibles preguntas que nos pudieran hacer, cómo debemos de enfocar la atención al cliente. Trabajo en equipo, la puntualidad que es muy importante para cuando vaya a trabajar. O sea, estamos en el curso, pero es como si viniesen a trabajar. Me ha sorprendido, ha sido más de lo que yo esperaba. Mi valoración personal, un 10, la verdad. Lo que espero es lograr el objetivo, que es comenzar en un trabajo. A mí en lo personal me agradaría trabajar en un supermercado. Trobar feina, eso es el meu objetivo. Y espero trobarla. Por lo menos ya mañana empiezo mi primer día de trabajo. En el mercado de Galván y gracias a este curso estoy aquí ahora mismo trabajando. Después de acabar el curso en Mercabana hemos hecho entrevistas. Me trajeron acá en la botifarrería y me han cogido como dependiente. Al terminar la formación por Barcelona Antiva pude entrar en este supermercado que se llama Obvio. En el mercado de Galván y gracias a Dios estoy aquí. Yo me trajo aquí un poco de todo, estoy en caja, atención al cliente, repongo. Como tengo ya una formación básica puedo guiar al cliente correctamente. Es la primera vez que he trabajado en el co-oficio y la verdad que me gusta mucho. Es una feina que no estás esperando, tienes muchas cosas que hacer. Al entrar sin saber nada te pierdes totalmente. Sin embargo yo, porque fue mucho que aprendí, lo puse en práctica. Es una oportunidad muy buena que te da Barcelona Antiva, no solo con la formación, sino después encaminarte en lo que es el mundo laboral. Yo tengo camins que yo sé recomanado que vagin a Barcelona Antiva y facin el curso y que si tienen ganas y tal después trobarán feina. Es sobretot tú, que tengas ganas de tu aconseguirla la feina. Si tú la vols conseguir, la aconsegueixes. ¡Gracias!